RS, toda la noche aquí, hasta las seis de la mañana, más o menos. Seguimos con más temas. Andale. Vamos a seguir rápidamente con más, 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 más de lo nuestro. Más de lo solicitado. Temas rítmicos, bailables para ti. Para que vayan tomando su pareja, dice. El abuso original. Vamos a ir a El Alvarado. Voy con mi mochila, voy con Rita y la Romina. Hoy que ya cumplen dos años, yo me voy a super rata. Me voy a gozar, me voy a cumbión, voy a guapachar con un trago de ron. Me voy a gozar, voy a cumbión, voy a guapachar con un trago de ron. Voy con mi mochila, voy con mi mochila, voy con mi mochila. Voy con Rita y la Romina, hoy que ya están cumpliendo años, yo me voy para escobedo. Me voy a gozar, me voy a cumbión, voy a guapachar con un trago de ron. Me voy a gozar, me voy a guapachar con un trago de ron. Bailando, 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 bailando la cumbia, Romina, 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 bailando. Guapachar con un trago de ron. La gente de la Noria, los esquineros Siempre llevo en mi mochila, dos tixitos y un cigarro Por eso es que siempre grito, cuando estalla en el patajo Me voy a gozar, me voy a copiar, voy a guapachar con un trago de ron Me voy a gozar, me voy a copiar, voy a guapachar con un trago de ron ¡Baila! ¡La abuelita brinda! ¡Vito Rara! ¡Rolli y el marrón! ¡Ay, bienvenido a mi mochila, es un raza por acá! ¡Ay, bienvenido a mi mochila! 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 ¡Ay, bienvenido a mi mochila!